En la lluvia se quedó, y mirando gafas Paso y te vuelves, no se lo pasas No puedo pa' cambiar mi corazón La tristeza de solo en nuestra casa Yo sé que nadie se fue de amor Pero cada una mujer te mata He estado de cadencia y de hucó La tristeza de solo en nuestra casa Yo sé que nadie se fue de amor Paso y te vuelves, no se lo pasas Paso y te vuelves, no se lo pasas La tristeza de solo en nuestra casa Yo sé que nadie se fue de amor Pero cada una mujer te mata Esa luz de cadencia y de hucó La tristeza de solo en nuestra casa Yo sé que nadie se fue de amor Pero cada una mujer te mata La tristeza de solo en nuestra casa La tristeza de solo en nuestra casa La tristeza de solo en nuestra casa Y de hucó Gracias por ver el video.